¿Qué es el convenio celebrado entre la Asociación Colombiana de Dictiólogos y el Instituto Humboldt? Quisiera rescatar cuatro puntos principales. El primero es que luego de la publicación y la actualización del listado de peces de agua dulce de Colombia, ratificamos al país como el segundo con la mayor riqueza de peces de agua dulce a nivel mundial. Segundo, que por primera vez Colombia cuenta con 90.000 registros disponibles de las principales colecciones de peces de agua dulce del país, debidamente depurados a nivel taxonómico y geográfico. Tercero, que la Asociación Colombiana de Dictiólogos es una asociación que está en disposición de fortalecer procesos que ayuden a la elaboración del Inventario Nacional de Biodiversidad. Y cuarto, que nosotros como investigadores ictiólogos a través del trabajo colaborativo podemos hacer aportes significativos en términos de avanzar en ese Inventario Nacional de Biodiversidad y en términos de cada día fortalecer las colecciones biológicas, en este caso las colecciones ictiológicas a nivel nacional. Estos procesos deben mantenerse a través del tiempo porque son la garantía de tener información consolidada, debidamente curada y, lo más importante de todos, disponible para todos aquellos que quieran hacer uso de esos recursos. Asociación Colombiana de Dictiólogos